Los países de Golfo, literados por Arabia Saudí, han confeccionado una lista de demandas para Qatar con la esperanza de aliviar la crisis diplomática en la región. El secretario de Estado estadounidense Rex Dilersen reveló esta información en un comunicado un día después de que Washington cuestionara los motivos de asilar a Qatar. Dilersen también instó a la unidad de los países de Golfo para centrarse en la lucha contra el Estado Islámico. Hace dos semanas, Arabia Saudí y otros países árabes impusieron un bloqueo sobre Qatar acusándolo de financiar el terrorismo y buscar apoyo en Irán. Doha ha negado las acusaciones.